Tengo algo en mi corazón de compartir y sobre algo que yo creo que tenía esta iglesia que esta iglesia tenía desde el principio desde la formación de mi esposita que está en los cielos y yo quiero hablar sobre el espíritu de fe ¿Cuántos quieren escuchar algo acerca del espíritu de fe? En el libro de Isaías habla de diferentes espíritus que están en el Espíritu de Dios En este lugar no está mencionando el espíritu de fe pero yo quiero hablar porque yo creo que comunidad de fe han sido ungido con un espíritu de fe si no fue así no estamos aquí entonces pongamos de pie y vamos a orar un ratito Señor yo te doy gracias por cada persona que está aquí Señor nuestro grupo es más íntimo esta noche no importa vamos a hablar de lo que tenemos que hablar también lloro Señor por un derramamiento de tu presencia de tu espíritu santo en este lugar hay personas que necesitan sanidad yo le doy gracias Señor que las personas que necesitan sanidad Señor va a recibir su sanidad va a recibir su milagro va a recibir su liberación porque en este lugar Señor hay una unción hay un manto el espíritu de fe está en la casa de la fe gracias te damos Señor en el nombre de Jesús por todo lo que has hecho por todo lo que vas a hacer gracias te damos y si usted está de acuerdo con esta oración diga amén diga amén dos veces amén por favor el espíritu de fe podemos poner un otro título viviendo por la fe esta es nuestra historia cualquiera de los pastores que está aquí de comunidad de fe pueden testificar que nuestra historia en este lugar, en este ministerio es una historia de fe y esta es una casa de fe y esta es una legada de fe y vamos a seguir dejando este legado a nuestros hijos, a nuestros nietos a nuestros vicinietos etcétera, etcétera alguien diga amén vamos por favor ir rolando va a salir para mí esta noche no es cierto ya quiero comenzar en segunda de Corintios donde Pablo está hablando a una iglesia que no era perfecta una iglesia más o menos madura pero una iglesia que tenía muchos inconvenientes muchos problemas muchas imperfecciones pero vamos a leer vamos a comenzar en segunda de Corintios y leemos un poquito de la palabra segunda de Corintios 4, 7 a 18 estamos leyendo creo pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros que estamos atribulados en todo mas no angustiados en apuros mas no desesperados perseguidos mas no desamparados derribados pero no destruidos llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida pero teniendo el mismo espíritu de fe ¿espíritu de qué? ¿espíritu de qué? ok sigue hablando conforme a lo que está escrito creí por lo cual hablé también nosotros creemos por lo cual también hablamos sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros para que abundando la gracia por medio de muchos la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios por tanto no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva de día en día porque esta leve tribulación momentánea produce en vosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria no mirando a nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas alguien diga amén vamos a dar un aplauso para este último último versículo cada vez estamos hablando más y más sobre poner nuestra vista sobre las cosas eternas yo quiero volver por favor al versículo 13 versículo 13 por favor dice la palabra pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito creí por lo cual hablé nosotros también también en este siglo en este tiempo en esta iglesia nosotros también creemos y por lo cual también hablamos ¿de quién está hablando Pablo? él estaba citando a alguien pero no fue en el Nuevo Testamento volvemos por un momento a Salmos 116 10 está hablando un salmista una persona que estaba no dice que si fue David o Asaf o Moisés no no sabemos quién es pero en Salmos 116 10 dice creí por tanto hablé pero dijo algo más estando afligido en gran manera si nosotros leemos todo este Salmos podemos saber que la persona que escribió este Salmo estaba pasando por muchas cosas en su vida muchas tribulaciones muchas dificultades muchos desafíos amenazas pero dijo algo importante aparte de todas esas cosas él dijo creí por lo tanto hablé nosotros somos una comunidad de fe somos una iglesia de fe somos un pueblo de fe somos una familia de fe pero la fe no vale nada si no practicamos y usamos la fe y él está diciendo que después de todos los problemas después de todas sus dificultades él dijo lo que yo creí yo hablé y muchas veces hermanos quiero decirles algo yo creo que por los pastores tal vez es solamente un ensayo antiguo o una enseñanza antigua pero tenemos que hablar lo que queremos para que la fe sea inválida para que la fe funcione tuvimos que hablar este lugar en existencia tuvimos que hablar con la pastora con muchos de ustedes y pastores de las provincias ustedes han hecho lo mismo si o no si queremos algo de parte del Señor tenemos que confesar tenemos que hablar en sus vidas personales en sus matrimonios o la falta de matrimonio la falta de pareja ustedes tienen que hablar y proclamar lo que quieren alguien diga amén yo creí y hablé cuando nadie estaba creyendo cuando tuvimos problemas cuando estuvimos en problemas con este barrio cuando estuvimos en problemas con el municipio cuando estuvimos en problemas con la ley todos nosotros no todos muchos de nosotros estuvimos creyendo la primera vez que tuvimos un culto en este lugar no sé si algunos de ustedes se acuerdan estaba repleto repletísimo las puertas estaban cerradas con como se llaman palos con wood con madera por afuera y esto fue en contra de la ley pero el problema era que nadie más podía entrar hasta que escuchamos gente golpeando la puerta diciendo yo compré mi silla déjame entrar y este fue el primer y último culto que tuvimos por ocho meses y tuvimos que creer pero hablar tuvimos que volver a nuestro antiguo local en el occidental yo me acuerdo un vez yo estuve bien bien desanimado y como siempre no como siempre pero yo tuve con este desánimo yo le dije a mi mujer en este tiempo la pastora Katy me voy me voy estoy cansado de Ecuador estoy cansado de estas cosas ya no más y tal vez algunos de ustedes van a pensar que la pastora dijo no te vayas David no ella no dijo eso vaya no más yo voy a quedarme aquí orando vaya no más entonces yo me quedé obviamente amén pero había un momento en estos meses cuando ella dijo en serio vaya no más pero no por ser malito ella vaya no más vaya en este este seminario tú necesitas un break un tiempo fuera de aquí vaya a gringolandia vas a sentir mejor entonces me fui y oramos y estamos orando con la iglesia tuvimos nuestro consejo legal aquí peleando con el mismo municipio peleando con la misma ciudad de Quito y un día volvemos y yo me desperté y estamos orando yo le dije ¿qué vamos a hacer? y la Katy me dijo vamos a pelear vamos a pelear ¿qué quieres decir con esto mismo? vamos a denunciar la misma ciudad y vamos a ganar entonces comenzamos a orar yo sentí en ese momento esta fue una rima ella estaba pensando creyendo después ella habló y cuando ella habló yo sentí infectado contagiado sí mi amor sí mi amor vamos a ganar y después de algunos meses fuimos y por el consejo de nuestros abogados nos han dicho que David tal vez mejor en todos los lugares en todos los otros los ¿cómo se llaman los? no juicios pero los reuniones antes juzgados yo estuve pero le dijo esta última vez debes guardar tu cara gringa en la casa entonces yo le dije bueno sentí bien resentido pero bueno no me voy pero no me fue pero ganamos ganamos la victoria para ver que Dios es grande cuando todo el mundo estaba diciendo no van a ganar nadie han ganado antes pero si ganamos alguien diga amén y esta palabra no solamente es para comunión de fe es un espíritu es una unción es un manto que está sobre esta iglesia como hemos ganado en este lugar ustedes van a ganar en sus lugares también ¿cuántos pueden decir amén? un aplauso al Señor a él ya en medio de una aflicción muy grande este salmista expresó una fe inamovible que lo impulsa a hablar y el contexto detrás de este versículo refleja un profundo reconocimiento de las pruebas que enfrentó el salmista y la fe subsecuente que surgió en las pruebas hermanos cuando enfrentamos una prueba allí es donde crece la fe la fe no crece cuando todo está bien la fe crece cuando estamos en medio de una prueba de un desafío de una amenaza allí es donde crece la fe alguien diga amén que tan importante es conocer eso y como resultado este hombre comenzó a hablar y crear fe y hablar tal como habló el padre de Dios en los días de la creación como Dios habló hizo los cielos la tierra el mar los animales con su fe él habló y nosotros somos hijos de esta fe y cuando hablamos las cosas las cosas van a suceder en el nombre de Jesús están de acuerdo digan amén entonces Pablo dijo esto en pocas palabras tan seguros estamos de todo esto que no nos da miedo hablar ese segundo de Corintios 3 3 12 segundo de Corintios 3 12 es una otra traducción usted no va a encontrar pero esa es una traducción de segundo de Corintios lee Rolando no más de esta traducción por favor amén cuántos de ustedes están tan seguros de su posición en Dios levante las manos pastores cuántos de ustedes son tan seguros de su posición en sus lugares en sus ciudades levante las manos esta seguridad es un manto de fe es un espíritu de fe es un espíritu inmovil inmovil que no se puede mover alguien decía ya 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 ustedes me conocen no me critica por favor tan seguros estamos de esto es una esperanza que que fue producido a través de la fe que no nos da miedo hablar sabes lo que yo he visto en mi vida como cristiano los creyentes más valientes usan sus bocas para proclamar los milagros de Dios incluso antes que el milagro sucede los cristianos más tenaces los cristianos más más cuál es la palabra más más valientes si usen sus palabras mira si tenemos una fe dado por Dios no debemos bodegar ni guardar esta fe dentro tenemos que proclamar lo que Dios está diciendo tenemos que proclamar las promesas de Dios mientras que estoy hablando no sé quién eres pero hay una mujer casada que está aquí que está creyendo para tener hijos y tú tienes que hablar más y proclamar más que estás embarazada en el nombre de Jesús yo no sé tal vez son diez de ustedes o más pero el Señor me dijo que hay una familia pero estoy pensando en una mujer que quiere estar embarazada con su marido y no está todo el día mira es tiempo de hablar es tiempo de proclamar es tiempo de creer es tiempo de proclamar todo lo que creemos en el nombre de Jesús alguien diga amén es tiempo es tiempo que dice Romanos 4 17 dice llamar las cosas que no son como si lo dicen comienza a llamar comienza a proclamar pero no proclamamos tonterías tampoco no proclamamos que voy a cambiar mi esposa nada de esto no 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 somos cristianos somos hijos de Dios ya 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 proclamamos lo bueno proclamamos las promesas de Dios que son si amén 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 ahora volvemos a 2 Corintios 4 7 escucha lo que dice Reino Valera pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia y el poder de Dios sea de Dios y no de nosotros eso es importante pero tenemos este tesoro ¿cuál es este tesoro? está hablando del poder de Dios está hablando de la fe que ha sido plantado con una semilla con una pepa de mostaza dentro de nosotros tenemos un tesoro en vasos de barro nosotros no somos nada especial somos vasos pero para Dios somos especiales alguien diga amén diga para Dios yo soy muy especial mira la persona a su lado diga para Dios yo soy muy especial ese tesoro de que habla Pablo en este versículo es el poder de Dios la gente en el mundo estoy viendo no sé si ustedes han visto pero esta esta general esta persona de jamás que fue fue matado asesinado hace dos días este hombre pensaba que tenía mucho poder pero yo vi en esta filmación que él estaba en el segundo piso de un edificio y tal vez él estaba pensando estoy escondido nadie me va a matar él estaba sentado en un sofá una silla y viene un dron así es como los ojos de Dios ¿me entiendes? el hombre pensaba que podía escaparse pero después de un momento después vemos una explosión el hombre estaba en pedazos ¿qué estoy diciendo? para Dios nosotros somos muy especiales ¿me entiendes? en nosotros hay un poder por los cristianos yo creo por ejemplo en el caso de este hombre que fue terrible todas las cosas que han hecho no quiero ni pensar cuál fue su destino dónde está en este momento solamente Dios sabe no le voy a juzgar pero para Dios nosotros somos sus hijos y nosotros somos vasos de bar pero con tesoros por dentro no por malignidad tesoros cada uno de ustedes está lleno de tesoros ¿cuántos puede ser? amén qué tesoros que son hablamos después de eso pero dentro este tesoro es el poder de Dios y siempre hay sentido que cuando un creyente decide creer en el poder de Dios se impregna con este espíritu de fe estamos embarazados con el espíritu de fe nada más con el espíritu de fe en este momento tal vez cierra los ojos por un momento Padre bendito yo oro Señor yo proclamo Señor a través de tu espíritu santo que todos nosotros en el reino espiritual seremos embarazados Señor con un espíritu con un manto de fe Señor que nadie puede emparar es imparable Señor nadie nos puede emparar ningún dignatario Señor ninguna persona en autoridad no es que no respetamos las autoridades pero nadie nos puede emparar cuando Dios está dentro de nosotros yo oro Señor que los sueños verdaderos que han sido puestos por Dios todos serán cumplidos personales ministeriales Señor cada uno de nosotros tenemos un tesoro por dentro es tu presencia es tu manto es tu espíritu gracias te damos y todos dicen amén continuamos esta iglesia y con una de fe fue fundado sobre los principios de fe creo que un manto del espíritu y fe han sido dado en esta iglesia administrado por la persona del espíritu santo aquí en la tierra también creemos que la palabra de Dios es viva eficaz y más cortante de todo espada de dos filos Jesús dijo en Marcos 9.23 en Marcos 9.23 dijo si puedes creer diga si puedes diga si puedes grita si puedes si puedes creer dice la palabra al que crea todo le es posible todo cuando Jesús dijo si puedes creer Jesús simplemente estaba diciendo que si decides dejar todos tus dudas a un lado y creer en él y en sus palabras entonces todas las cosas serán posibles para ti que crees con este tipo de fe comienza nuestra fe con una decisión de creer cuantos puedes ser amen hay jovencitos aquí que están creyendo por su pareja levanta las manos si usted está creyendo por su pareja levanta la mano bien alto por favor yo quiero verles el Steve está en este lado todos por favor Esteban por favor arriba con la mano también ya todos todos por favor ya si puedes sabes cuál es la respuesta si puedes si puedes si puedo si puedo creer amén ahora practiquemos lo que estoy predicando esta noche permitamos que el espíritu de fe caiga sobre este lugar sobre cada uno de nosotros miembros que creemos yo quiero ministrar como yo les dije la palabra no fue muy larga quiero ministrar y quiero invitar mis pastores mis líderes para ayudarme en la administración Jeffrey si puedes subir por favor con su grupo si es si no están aquí cerca cuántos de ustedes necesitan un milagro en sus vidas levanten las manos sabes como un país Ecuador necesita un milagro los estados peor cada país en la faz de la tierra necesita un milagro estamos viviendo un tiempo de necesidad hay personas que necesitan un milagro en su matrimonio en su familia en su salud hay personas que están luchando con adicciones con vicios como luchando en contra de diablo y tal vez algunos de ustedes necesitan un milagro en esta área pero Dios está en el negocio de milagros Él es el Dios de milagros y Él tiene un espíritu que se llama el espíritu de fe y la única manera de que este espíritu de fe va a crecer multiplicarse en nosotros es cuando pasamos por pruebas y proclamamos la bondad de Dios proclamamos que las promesas de Dios con sí y amén están en un lugar de fe esta noche y hay un espíritu de fe aquí el espíritu de Dios está aquí diciendo que para Dios nada es imposible nada es imposible hace 25 años más hace 30 años la primera vez yo pisé la iglesia de Rema donde el pastor Kenneth Hagen Sr. y cuando yo salí de esta iglesia no antes que yo entré a esta iglesia un hermano me dijo sabes el único los únicos versículos que este pastor sabe son de Marcos 11, 23 y 24 y yo comencé a juzgarle pero después me fue o el poder de Marcos 11, 23 24 el Señor puede entender coger un versículo y multiplicar el poder hay personas en este lugar que necesitan una fe no la fe que tenía David Katigman la fe que tenía Dios la fe de Abraham la fe de Moisés la fe de Redaví de Salomón la fe la fe de Dios ustedes y yo necesitamos la fe un manto de fe un manto de fe gracias gracias Señor si usted está en la necesidad de un milagro en su cuerpo si usted necesita una sanidad si puedes póngase de pie en este momento ahorita 1, 2, 3 póngase de pie rápido levántate levántate amén honestidad hay un manto de fe en este lugar hay un espíritu de fe en este lugar está aquí gracias Señor gracias Señor levanta las manos olvida de la hora de los tiempos Dios vea la necesidad la palabra de Dios dice que el pueblo de Israel siempre buscaba las manos de Dios pero Moisés buscaba su rostro cuando buscamos su rostro conseguimos su presencia conseguimos este manto conseguimos este poder en tesoros que somos para Él gracias Señor Amén